Estoy contentísima. Y bueno, qué importante que vengas a platicarnos todo esto, porque cuántas chavas, como tú lo mencionabas, a veces les da miedo. Así es. Y si no es cierto, y si me salen con una cosa que... Este es un certamen bastante serio, ya tiene muchísima trayectoria, muchísimos años. Muchísimos años. Es de gran prestigio aquí, y bueno, pues llegar hasta Miss Universo, hasta ser Miss International, bueno, es algo maravilloso. Exacto. Y bueno, pues invitar a todas las chicas que no tengan miedo, diles, Lucero. No, que se anime, la verdad, esa experiencia les va a cambiar la vida. Es hoy, a las 6 de la tarde, aquí en las instalaciones de Televisa, para que pidan informes de lo que tienen que traer. Lo que sí les digo es que tienen que traer una fotografía de cuerpo entero y de rostro. Ok. Eso sí es obligatorio, entonces como quiera comuníquense aquí a Televisa para que ellos les pasen mejor los datos. Estamos viendo los requisitos en pantalla. Obviamente hay que ser mexicana para representar a nuestro país. Sexo femenino de nacimiento, edad de 18 a 23 años, estatura mínima de unos 68, sin zapatos, y bueno, que se encuentren estudiando o ya tengan una carrera profesional terminada con conocimientos básicos del idioma inglés y debe ser soltera y no haber estado casada ni embarazada. Ni embarazada, así es. Perfecto. Esos son los requisitos, ya saben, si cumplen con esos requisitos, pues anímense, chicas, es una experiencia que les va a encantar, yo se los voy a asegurar. Muchas felicidades, Lucero. Muchas gracias. Y bueno, sabemos que ya pronto te vas al DF, te van a preparar, es un tratamiento intensivo. Es todo, ahorita ya, Cintia, que es también la región montana que ganó, ya está ya desde febrero y se está preparando. Yo me voy en agosto y la verdad es que es de 7 de la mañana a 8 de la noche, todo el día ocupadas. Entonces sí es muy pesado para que crea que es algo, como que estás acostada y echándote aire. No, la verdad es muy pesado y es una preparación muy intensa. Entonces lo tienes que querer mucho, tienes que ser muy disciplinada y yo les invito a todas las chicas que se animen. Eso, muy bien, pues muchas felicidades, mucho éxito y bueno, te esperamos aquí en las noticias para que nos traigas una corona nueva. Yo encantada, se los aseguro, se cae segura que voy a ganar. Claro, esto, esta es la seguridad ante todo. Muchas felicidades, Lucero. Todo el éxito del mundo, nos vemos en Japón, digo, por la televisión, no creo ir, pero bueno, muchas felicidades. Continuamos con más en las noticias. Gracias.